Bueno, vamos a ver esta multiplicación. Acá tenemos 2 por 2 por 2. Recuerden que el punto significa siempre multiplicación. Hacemos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Esto me da 8. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Esta misma operación, en lugar de hacerla en forma tan desarrollada, lo voy a hacer en forma abreviada. Y voy a poner esto. Miren ustedes. El 2 y un 3 ahí. ¿Qué significa esto? Este número, el 2, es el que está acá repetido 3 veces. El numerito de arriba me indica cuántas veces yo multipliqué el 2. ¿Ven? El 2, acá lo tengo 3 veces. 3 veces multiplicado. 3 veces. Ahí está. Por eso acá puse un número 3. Y el 2 que tengo acá es el número que yo multipliqué tantas veces. ¿Sí? Esta es una forma abreviada de hacer una multiplicación. Y se llama potenciación. Potenciación tiene un número que se llama exponente, un numerito que se llama exponente. Tiene otro número que es el más grande, que es el número que yo repito varias veces, que se llama base. Muy bien. ¿Sí? Entonces, como dijimos antes, yo acá multipliqué primero el número 3 veces. Lo multipliqué y me dio 8. Les digo, hay otra forma de representar esto, en lugar de poner tantas veces, 2, 2, 2, 2. En esta forma, que yo les dije que se llama, de esta forma, que se llama potenciación. Yo represento el número que se repite en grande, y arriba le pongo el numerito que me indica la cantidad de veces que yo repetí este número. ¿Ven? 1, 2, 3. Este numerito de arriba se llama exponente. Y el resultado que me va a dar acá es el mismo, 8. Porque yo voy a hacer 2 por 2 y el resultado por 2. ¿Sí? ¿Está? Entonces, el numerito de arriba me dice cuántas veces yo lo repetí. Bien. Tenemos otro ejemplo. Acá tenemos el 3 multiplicado 4 veces. Muy bien. Acá el 3 se multiplica 4 veces. Bien. ¿Qué hago? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. ¿Qué es el resultado? Bien. Muy bien. Tenemos, en este caso, 81. Bien. Ese es el resultado final. ¿Cómo puedo hacer yo para representarlo de la misma forma que yo hice acá esto? En forma abreviada pongo el 3, que es el número que se repitió. Es el 3. Es el número que yo multiplico 4 veces acá. Bien. Y arriba le pongo el numerito de veces que se repitió el 3. Entonces, ¿cuántas veces se repitió? 4. 1, 2, 3, 4. Lo pongo acá. Este se llama exponente, como pusimos allá. Y este se llama base. El número más grande, el que está ahí, se llama base. Bien. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser también 81. 81. ¿Por qué el resultado va a ser 81? Porque yo hice esto. Lo mismo que hice arriba. Hice 3 por 3 por 3 por 3. Que es lo mismo que hice acá. Entonces, repetimos. Esto lo que hace es abreviar la operación. La achicamos. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener que poner el 3 todas las veces que yo lo quiero repetir, pongo arriba del 3, al costadito le pongo un número que me indica cuántas veces lo voy a multiplicar. Siempre esto se hace con la multiplicación. ¿Sí? Bien. Ahora vimos lo que se refiere a esto. Vamos a ponerle el resultado. El resultado, ahí en el 81, en todo caso, se llama potencia. ¿Sí? Bueno. Bueno.